La mañana de este viernes 18 de septiembre, el Salón Amarillo de la Gobernación de Napo recibió a varias autoridades quienes participaron de la reunión de trabajo para evaluar las gestiones realizadas en relación al proceso de mantenimiento de la vía Los Zorros gracias a los recursos asignados por la Secretaría de la Amazonía al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que ascienden a 1.8 millones de dólares. Este mantenimiento va a estar incluyendo lo que es toda la reestructuración de la capa de rodadura actual de la vía, hacer ensanchamientos, cambio de alcantarillas, cabezales y cunetas y hasta llegar a un doble tratamiento bituminoso. En este espacio de diálogo representantes de las juntas parroquiales de Chontapunta, La Belleza y García Moreno solicitaron celeridad en la solución vial que afecta a todos estos sectores. Patricio Espíndola, gobernador de Napo, recalcó que el MTOB ya cuenta con presupuesto para ejecutar la obra. Sin embargo, es necesario crear una veeduría ciudadana para evidenciar que los recursos sean bien invertidos y brinden soluciones. Que los recursos de Napo se queden en Napo, ese es mi planteamiento, y que estos recursos que están aquí, que están dados por la CTA a manos del MTOB, que se manejen de la manera más transparente, porque es hora de trabajar transparentemente. Parte del proceso corresponde a los estudios para la ejecución de esta obra, mismos que fueron presentados, revisados, corregidos y entregados al MTOB, afirmó Wilmer Cortés, viceprefecto de Napo. Por parte del MTOB está subiendo al proceso el proyecto del relastrado de la vía, pero yo creo que va todo en buen camino. Esperemos el plazo que nos dio la gente del MTOB, pues a lo mucho, un mes, y ya pueden ejecutarse los trabajos en la zona. Michelle Garzó, Noticias del Día.